Terrible, última hora contra el inspector de policía de Tailandia y graves denuncias por Daniel Sancho incendian las redes sociales por Rodolfo Sancho. Última hora, atentos, porque bueno, yo creo que el asunto se está yendo de madre, yo creo que ya ha sido explicado por quien tiene que serlo y desde luego los medios de comunicación en España están quedando retratados como lo que son, vendedores de humo, de mentiras, panfletos de miseria, bueno, colaboradores que no aportan nada, que no tienen preparación alguna, reporteros que tienen un nivel de inglés que, bueno, un niño de 4 años habla mejor inglés que la reportera que mandaron a hablar con Big Joe. Pero entre todo, parece que todavía nadie se ha dedicado a hacer el croquis y estoy viendo que en redes sociales, pues hay una persona que lo ha explicado básicamente como si fueran niños de un año y medio y fijaos, yo creo que las cárceles no son cárceles diferentes, se ve que son módulos diferentes, cosa muy surastaní, entre uno y otro hay una distancia especialmente corta para que Big Joe, el segundo de la policía de Tailandia, haya filtrado lo que ha filtrado. Entre tanto, pues bueno, el único que dice la verdad es el señor que os voy a poner a continuación y es que sobre la mesa tan solo hay una certeza, que el que ha fallecido y asesinado premeditadamente y de hecho con todo lo que ello supone ha sido una persona, en este caso Edwin Arrieta, Daniel Sancho es el que en este momento creo que el paradero de Daniel Sancho es lo que menos importa mientras que esté en la cárcel y en prisión preventiva, a la prensa española lo único que le importaba era sacar la fotito, la fotito ya la tenéis, que por cierto me llama especialmente la atención que la foto no esté con el pelo completamente rapado porque es la primera foto que le hacen al llegar, por eso imagino que la foto no ha, bueno, pues no ha sido completamente rapado porque en la cárcel luego lo rapan por cuestiones sobre todo de salubridad, no por otra cosa. Y por último tengo que decir que vergüenza ajena me da el programa de Nacho Abad y cómo ha quedado de retratado este señor, después de que hayan cogido hasta un ferry desplazándose hasta otra isla que no tenía nada que ver donde estaba Daniel Sancho para ofrecer una información completamente falsa, poniendo en duda constantemente, bueno, lo que decían los investigadores, lo que decía la policía, pero es que lo mejor no es esto, lo mejor es que después de todo siguen, siguen echándole más leña al fuego, Frank Cuesta ya lo ha advertido, quien va a perder va a ser la familia de Daniel Sancho, este tipo al final es un delincuente que ha matado, que ha asesinado con sangre fría y bueno, dentro de todo este tipo da igual, el problema es su familia que va a sufrir todo esto que va a acarrear todo el tratamiento mediático que está recibiendo este caso, que es a fin de cuentas mentira tras mentira. Os dejo con los vídeos porque son especialmente duros. Dejar de tratar estas cosas como si hubiese dudas, es un tío que de manera premeditada ha asesinado cruelmente a una persona, ha dado la basura y todo lo demás tendrá su importancia jurídica, pero no cambia la historia, no cambia los sustantivos, no cambia la salvaje. Ha sido un error de la traducción, le falta información al jefe de la investigación, esta tarde vamos a saber las intenciones o vamos a tratar de arrojar luz, pero desde tu abogacía y desde la parte de Edwin, ¿cómo os quedáis con esto? Bueno, en este caso nada es lo que parece y todos los días hay nuevas sorpresas. No sé si ha sido una confusión, un error de traducción lo que ha dicho el señor Job, pero lo cierto y verdad es que la cuestión penitenciaria, al menos para mí, desde nuestra parte es lo menos importante. Lo importante ya está acreditado, es un crimen confesado y hay mil y una pruebas, al menos indicios probatorios. Imaginemos lo peor, que es que el líder de la policía, que esta tarde lo vamos a saber, el líder de la policía tailandesa, la investigación de la policía tailandesa, ha mentido. O sea, ¿eso crees que no sería algo grave, Luis, para luego dar credibilidad al resto de las cosas que han ido diciendo? Bueno, teniendo en cuenta que es el segundo mando, la policía de Tailandia, por supuesto, que tiene lógicamente en ese aspecto gravedad en cuanto a su credibilidad y también la credibilidad de la policía tailandesa y, por ende, de la justicia. Tendrían que tener un poco más de cuidado en la comunicación. ...y que queremos que lo confirme una y otra vez, en tailandés y en inglés, y lo hace. Él afirma tajantemente que Daniel Sancho está en la prisión que hay detrás de la espalda de Esther. Importantísimo. ¿Por qué es importante la imagen que están viendo ustedes en pantalla? Porque esta foto se la hacen en la prisión de Koh Samui. Si estuviese en la prisión de Suratani, parece ser que el protocolo tailandés obligaría a hacer una segunda fotografía, pero allí no la tienen. Solo hay una foto, la de Koh Samui. Por tanto, insisto, está Daniel Sancho, Esther, en Koh Samui. Así es. Nosotros llevamos dos días realizando un trabajo periodístico para confirmar dónde está Daniel Sancho. Ya sabemos que está en Koh Samui. Hemos tenido acceso exclusivo a esta fotografía. Y, Nacho, decías, yo repreguntaba. Desde luego, a mí, si hay una cosa que no me gana nadie, es apesada. Y, sobre todo, cuando se trata de hacer un buen trabajo periodístico. Cuando Big Joke nos dijo que estaba aquí, nosotros preguntamos y repreguntamos porque era importantísimo debido a las circunstancias especiales del caso. Hay que decir que no hubo ningún fallo de traducción. Teníamos dos traductores profesionales y un policía de la Interpol que corroboraba también en inglés lo que decía Big Joke. Él aseguraba que estaba aquí, pero nosotros hemos comprobado que no es cierto. Que Daniel Sancho está en Koh Samui y esa foto es importante por eso. Se la hicieron el 7 de agosto en la prisión de Koh Samui. Efectivamente, hubo entrevista en tailandés y también el propio Big Joke, cuando le preguntábamos tanto, hasta hubo algún momento que él mismo lo dijo en inglés. Vamos a escucharlo. Está clarísimo. Miren, les voy a enseñar varios documentos. Este documento es, el documento es una carta que le mandamos el pasado jueves al jefe de la policía tailandesa, a Big Joke. ¿Hasta qué punto podremos creernos ninguna de sus afirmaciones? Me parece gravísimo. Es gravísimo que el número 2 de la policía de Tailandia mienta a un medio de comunicación o a cualquier persona, quiero decir, estamos hablando de una investigación policial por un crimen tremendo en su país, a manos de un español presuntamente. Que él mienta puede ser por varias cosas, o bien porque la policía en el fondo está jugando con nosotros, con los medios de comunicación, ¿por qué motivo? Para ocultar parte de la investigación, de cómo la está llevando, porque desde España estamos poniendo en entredicho cómo trabaja la policía tailandesa, cosa que sabemos que no les gusta en absoluto. Por lo tanto, hay una forma de trolear, que es la palabra que se utiliza hoy en día, parece que nos están troleando de alguna manera para que perdamos la pista. Es decir, en vez de seguir como está haciendo Esther, fantásticamente viene esa investigación, seguir en el camino, sacarnos de la pista para no darnos más información de la que tendría que darnos. Ahí está ya también la rueda de prensa. ¿Todo lo que nos contó también es mentira? Claro. Es que yo no le encuentro ninguna explicación, además no sé por qué se expone a este espurio público, porque tenemos al fiscal que se la ha entrevistado hoy diciendo que están pensando formar un comité especial por la relevancia del caso y por la imagen del país. La reputación de Tailandia. Y la reputación de Tailandia. Y ahora tenemos al segundo jefe de la policía tailandesa que está dando informaciones contradictorias. Esto no hace más que mermar la reputación y la imagen de ese país, no tiene ningún sentido. Y la credibilidad. Y la credibilidad, evidentemente, evidentemente. Mira, yo por buscarle una salida, no deja de ser un compañero por buscarle una salida porque no la encuentro. Bueno, en España, instituciones penitenciarias no dependen del Ministerio del Interior, pero no dependen de la policía. Entonces, en este caso, que haya un desconocimiento por su parte, pero al nivel que está hablando. ¿Dónde está Daniel Sancho? No lo sé. Exacto. No lo sé. Exacto. Eso es lo que tenía que haber contestado. Pero es que son seis minutos de repreguntas. Que sí, que sí. A mí me ha quedado clarísimo que lo que quería decir es lo que ha dicho. Es que periodísticamente no se puede hacer mejor. No se puede hacer mejor, efectivamente. Oiga, le hago una pregunta. ¿Dónde está? Se lo vuelvo a preguntar. ¿Está usted seguro que está ahí? ¿Pero de verdad que está? ¿Que la madre está yendo al otro sitio? Que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Y ya... Y ya...